Ya llegaron los primeros 60 médicos cubanos y los conservas están que trinan. Le voy a compartir una nota que publica Emir Olivares Alonso en el periódico La Jornada. Dice, bajo la premisa de que la salud es tópico de derechos humanos y no ideológico, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que su gobierno ha determinado contratar médicos del extranjero, en principio de Cuba, a fin de llevar este servicio a todos los rincones del país. Entonces, tomé la decisión de contratar especialistas del extranjero y van a venir médicos de Cuba porque la salud no tiene que ver con ideologías, sino con derechos humanos. Y si hay que traerlos de Estados Unidos, de Rusia, de Cuba, de Japón o de Francia, los vamos a tener aquí. Dijo el presidente López Obrador. La supervisión de los avances del programa de salud para el bienestar en el hospital IMSS-Bienestar de Rosa Morada, Nayarit, que fue encabezada por el mandatario federal ya que el gobernador Miguel Ángel Navarro sufre de COVID, fue el colofón para que se diera a conocer la llegada del primer grupo de 60 especialistas de la isla al país que desarrollarán su labor en esta entidad a partir de mañana, es decir, de hoy. Esto como parte del acuerdo entre los gobiernos de México y de Cuba en mayo pasado, en el que se acordó traer a 500 médicos. Una serie de protestas obligó a que esto tuviera que ser confirmado en entrevista al finalizar el acto por el director de atención hospitalaria del estado, Roberto Tobar Gutiérrez, quien agregó que en el caso de Rosa Morada serán 12 los médicos cubanos que se sumen a los trabajos de beneficio de la población. Miren, en este párrafo le ponen galenos, pero jale, jalea, esas palabras muy domingueras que en todo caso demuestran una separación absoluta con el público y que no nos dice nada. Mire, estamos convencidos que a la gente en el periodismo se le tiene que hablar como si fueran nuestros padres, en efecto, con todo ese respeto, pero también con situaciones coloquiales, eso de galenos. Cuando desafortunadamente compañeros periodistas incurren en eso, el galeno pernoctó en el nosocomio debido a la tensión que ofreció a sus... Pues está, eso muy chafón. Cuando usted escucha hablar, alguien habla así, ¿no? En la calle o con usted así de, oye, fíjate que el galeno pernoctó en el nosocomio. Pues no, ¿verdad? Pero bueno, así son las cosas, ni hablar. Dice esta nota de la jornada, dice, los enviados del país caribeño estuvieron presentes en la ceremonia en esta entidad. De hecho, tenemos imágenes y audio, ¿no, don David? La de Nayarit, la de Nayarit, ¿no? Sí, del presidente López Obrador tenemos ahí unas imágenes, ¿no? Si no, no se preocupe, le quiero comentar que, miren, en esta gira que tuvo el presidente López Obrador y en Nayarit, ¿no? Me dice Manuel Ibarra que él sí habla así. Dicen, no, no es cierto. Eso de los galenos pernoctaron en el nosocomio, ¿no? Nadie habla así. Dice, dice esta nota. La polémica generada a partir de las críticas de la oposición a la medida de López Obrador hizo que los reporteros buscaran la declaración de la misión cubana. Sin embargo, los médicos evitaron protagonismos y evadieron las entrevistas. Uno de ellos dijo a este diario sin mediar grabadora, venimos a trabajar, no a hablar, híjole. Desde esa región costera, ubicada en el norte de la entidad de Nayarit, pues, la tierra cuenta la historia de la que partieron las etnias que a la postre se convertirían en los mexicas y fundarían la gran Tenochtitlán. El titular del Ejecutivo Federal reafirmó que el compromiso de su administración es llevar salud de calidad y gratuita a todos los rincones del país, en particular para las personas más vulnerables que no cuentan con seguridad social. Asimismo, comentan en esta nota de la jornada que acudieron decenas de habitantes y trabajadores de la salud del Estado, entre quienes se encontraban varios que protestaban porque dijeron fueron despedidos. Los reproches se dirigieron en particular al secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer. Le endilgaron la responsabilidad de la falta de presupuesto para el ramo 12, lo que ha causado la baja de varios de ellos. El funcionario aseveró que hay diálogo y que las diferencias pueden ser resueltas, pero los quejosos alzaron los decibeles diciendo ¡No es cierto! Funcionarios del sector aclararon que este personal no se transferiría al IMSS y Benestar, sino que se queda en la Secretaría de Salud Estatal y su regularización corresponde a Salud Federal sin embargo, se acordó revisar quiénes se podrían sumar al nuevo esquema, plantearon así estos funcionarios. En cuanto, bueno, siguiendo con la parte de los médicos cubanos, aseguraron, los que sí hicieron declaraciones, que van a trabajar con dedicación. Eso fue lo que dijeron, y que no van a hablar, sino a trabajar. Es lo que dicen estos médicos cubanos. Y bueno, pues llegan los primeros 60 médicos cubanos, llegaron allá a Nayarit, y pues obviamente esto le está causando una roña impresionante a los conservas, roña pues por todas partes. Así que, híjole, ¡qué barbaridad! Y le pido a don David...